En el campo cuántico del universo está toda la información contenida de manera inexpresada en estado de potencialidad, pero ya existente en la realidad de lo absoluto. Por lo tanto la materia esencial del universo como el cuerpo propio es no materia, no materia pensante, inteligente en diferentes estados de la manifestación consciente tridimensional. El vacío etérico palpita el prana espiritual, el ki, el chi, el púa, etc. Todo esto existe en cada átomo de nuestro ser y del universo. La mente inteligente universal está ahí contenida y dando vida y sentido y orden armónico a todo. Los genetistas localizan esta inteligencia a nivel biológico en las secuencias del ADN, en el código genético, pero esto es solo una manifestación al nivel bioquímico y no cuántico. Esta es la sopa cuántica en donde realmente existimos, es ahí donde la inteligencia programática universal llamada Dios. El viento solar galáctico nos trae información necesaria en el flujo de partículas subatómicas llamadas neutrinos, que si bien son parte de las ondas portadoras nunca tocan nuestros átomos, sin embargo traen codificación e información inteligente que permite que exista vida en el plano subsecuente y subyacente. Nuestras realidades cambian a medida que nos vamos permitiendo más libertad de pensamiento, de sentimiento, de emociones, de abrir la mente para poder permitirnos esa posibilidad de que nuestros sentidos y mente nos muestren un limpio universo, con sus infinitas posibilidades de ser y estar. El cuerpo humano y sus correspondencias macrocósmicas. Todo es causal, o sea que toda causa repercute en un efecto y todo efecto proviene de una causa, como es arriba es abajo y viceversa, el macrocosmos es igual y fractal y proporcional al cosmos y al microcosmos. En relación al ser humano y su cuerpo físico, estos principios del Kivalion también son operables, comprendibles y funcionales. El ser humano lo dividiremos para su estudio en sus fractales físicos como manifestación tridimensional, como esencia de su configuración programática, inteligente y espiritual y su configuración energética. Absolutamente todo existe, ha existido y existirá, sea como probabilidad, como pensamiento, sentimiento, deseo o emoción. Existe en todas las eternidades en esta sopa cuántica inteligente y absoluta. La figura humana multidimensional es el resultado final de muchísimos desplantes de la inteligencia primigenia que por causas que solamente lo absoluto sabe, decidió llegar hasta esta figura donde el sistema cerebro neuroespinal es la clave principal de manifestación. Esta figura humana es fractal de figuras macrocosmicas similares desde donde el universo y los multiversos, los multiversos locales, nuestro universo y nosotros mismos como manifestación fractales. Este universo tiene 12 grandes vórtices cósmicos o chakras universales que corresponden a nuestros chakras. Nosotros los humanos de la tierra estamos situados en el 12avo vórtice que conocemos como vía láctea, en lo que llamaríamos el centro cristal de este universo llamado Isis. Este universo tiene alineado sus vórtices energéticos y dimensionales como corresponde a su macro figura universal, la vía láctea, y nosotros estamos en el centro de su pecho. La vía láctea es el 12avo chakra universal. Los antiguos escritos Vedas han pronosticado desde hace más de 6.000 años el final del Mahayuga, el Hatha Yuga, el Kila Yuga y el último de los yugas para el 2012. Los mayas también lo han pronosticado. En este momento la conciencia de este universo se volcará al centro cristal, o sea hacia nosotros, trayendo una energía de atención concentrada tan fuerte que por efectos causales deberemos de pasar a la siguiente etapa de evolución. El efecto invernadero o sobrecalentamiento que sufre la Tierra y todo el sistema solar está debido a la sobreexcitación solar, demasiadas llamaradas tipo M continuas que traen muchos rayos del nivel ultravioleta, que corresponden a la sobreexcitación de Alción, estrella central preyadiana, y está al centro de la galaxia. Si bien a nivel cuántico las partículas subatómicas contienen energía y actúan según una orden y obedecen a las leyes universales como el electromagnetismo, la gravitación, las fuerzas débiles y nucleares, esto nos indica que obedecen a órdenes de una inteligencia específica muy superior. La vida se da en niveles desde los más simples hasta los más elaborados y complejos. Solo lo que está vivo puede dar vida. Por ende, la vida se manifiesta en todo el universo indiscriminadamente en sus diferentes niveles, desde los cuánticos hasta los macrocósmicos. La unión de partículas del quantum forma átomos con su inteligencia específica. Los átomos forman moléculas y las moléculas forman células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman todo tipo de cuerpos. Los planetas y sus soles forman sistemas solares. Muchos de estos unidos en un sol mayor forman sistemas estelares. Estos a su vez forman cúmulos y supercúmulos. Todos forman una galaxia. Los supercúmulos de galaxias forman los órganos del universo. El universo se comporta como el cuerpo humano y viceversa. En nuestro pequeñísimo nivel de interacción planetaria, nuestros cuerpos humanos responden fractalmente a las órdenes que desde el universo se despliegan, sean conscientes o límbicas. Los tiempos de reacción de nuestro plano son tan cortos como nano instantes universales. Nuestra existencia es de nano instantes en comparación con los tiempos de manifestación universal. Es una maravilla que siendo tan pequeñas e insignificantes nuestras vidas comparadas con el universo, estén tan bien diseñadas y representen tan bien a los diversos esquemas de interacción como pensamientos universales. Este universo es de forma humana, tiene vida y es consciente de sí y de su entorno, como lo somos nosotros mismos en relación con nuestra conciencia. Así como manifiesta la vida en los diversos vórtices del universo, así es como se manifiestan nosotros mismos. Todo el universo está unido por las grandes fuerzas universales en donde la principal es el amor. Lo que nosotros vemos como espacio vacío está en realidad ocupado por la sustancia universal llamada éter por el misticismo, pero la ciencia la llama sopa cuántica. La sopa cuántica o éter es vida e inteligencia y en ella está contenida todas las posibilidades de expresión, tanto macro cósmicas como micro cósmicas. Por todo el universo viajan enormes cantidades de flujos de energía, unos mensurables, otros muy por encima de nuestra capacidad de comprensión y de medición. Aunque nosotros veamos el universo como algo vacío, en realidad en este espacio aparentemente vacío están actuando todas las leyes y principios cósmicos de un maremagno de flujos energéticos, rayos tensores y órdenes programáticas desde las ondas infrarrojas más simples hasta los rayos cósmicos no detectables por aparato humano. Todo lo de este universo está conectado con todo formando a sí mismo un todo coherente y nosotros por resonancia fractal también repetimos los mismos patrones y órdenes de conducta que se manifiestan en el universo. Lo que al hígado del universo le pasa, la orden nos afecta por resonancia y así sucesivamente al resto de nuestros cuerpos, solo lo que los tiempos de acción y reacción causales del universo y nosotros son de nano instantes. El Big Bang universal es el despliegue de un óvulo concebido y en proceso de gestación. Es el gran bebé que da vida y forma a nuestro universo fractal. Este universo está en expansión porque la divina presencia está en crecimiento y solo hasta que deje de crecer el universo dejará de expandirse. En nuestra microscopia respectiva vemos hacia afuera o hacia arriba planetas y galaxias, pero todavía no podemos ver al universo como un todo coherente, vivo y consciente. Más adelante, cuando nuestra conciencia se expanda lo suficiente, podremos entender y comprender estos conceptos. Si bien todo es fractal y proporcional, deberemos entender que somos hechos a la imagen y semejanza del todo universal y por ende de lo absoluto, solo que lo absoluto no tiene figura humana sino que es un esférico en su infinitud, aunque todas las formas posibles están contenidas en sí mismo. La característica de figura humana es el resultado de la interacción de la multidimensionalidad, ya que estos cuerpos necesitan de sus vehículos de operación en los diferentes planos en los que interactúan. El sistema central del ser humano es el cerebro neuroespinal. Los demás son accesorios para poder interactuar en los diversos planos dimensionales. Todos los accesorios tienen como finalidad dotar a los elementos necesarios al sistema cerebro neuroespinal de la energía y movilidad necesaria para poder sustentar y accionar en los planos de interacción. El sistema respiratorio cristaliza el prana de la vida para que pueda funcionar orgánicamente el cerebro. El sistema circulatorio traslada el prana y los nutrientes orgánicos por todo el cuerpo y por el cerebro principalmente para que pueda funcionar. El sistema glandular linfático transporta órdenes específicas por medio de las hormonas para que las funciones se realicen. El sistema digestivo y de evacuación metabolizan los alimentos convirtiéndolos en energías necesarias para que el cerebro y sus accesorios funcionen adecuadamente. El sistema reproductivo permite la conservación de la especie además de que también provee de energía al cerebro. Los brazos y piernas permiten la movilidad en este plano de conciencia. El sistema vocal permite que se emitan los decretos, el auditivo para que se escuchen, el olfatorio para reconocer el ambiente y el táctil para sentir las proximidades. La vista es otro sistema de lo más complejo que permite la interacción en niveles más elevados de frecuencias vibratorias. Todos trabajan en la misma perfecta armonía para que el cerebro realice sus funciones de conciencia consciente. El espacio llamado vacío que nuestros sentidos captan y que nuestra limitada conciencia interpreta como tal está en realidad llena de esa sopa cuántica que no podemos percibir por falta de capacidad de procesar los datos necesarios para eso. Pero si hacemos otro ejercicio veremos que el espacio aparentemente vacío solo está lleno de espacio y que la materia mensurable no es tal como creemos que es. Sabemos por obra y gracia de nuestros pronunciados científicos que la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros lo que corresponde a una unidad astronómica y que es la misma proporción a nivel atómico es el mismo que hay entre un electrón y su núcleo ya que son fractales. Si se quita el espacio vacío que hay entre los planetas y su sol y los espacios estelares, los galácticos y los de los cúmulos y supercúmulos, el espacio de materia real sería de solo un 3% de lo que en realidad se muestra o parece que es nuestro universo. En el cuerpo humano la supuesta materia sólida sería de solo un 3% de nuestro cuerpo incluyendo el agua que nos forma. Más en lo microcósmico si ese 3% se reduce también en lo atómico la materia del universo se reduce al 3% del 3% o sea 0,09% del volumen real del universo. Si nos metemos en las medidas del quantum podremos saber que esa proporción de materia se reduciría a un google de materia que es el 1 por 10 a la menos centésima parte por lo que en realidad esta no existe. La materia es solo una manifestación de la energía actuando de manera inteligente programada por esa inteligencia que crea los campos tanto cuánticos como espaciales y cósmicos que son los mensurables para nuestros sentidos. Si nos ponemos un poco más estrictos veremos que la energía es solo la capacidad de ejecutar un trabajo y que ese trabajo está bajo directrices de esa inteligencia que ordena la razón de ser y armonía a toda la existencia. La energía es la ejecución de una orden de inteligencia creada por un deseo, un decreto y el intento mismo que es la energía primigenia que posibilita todo lo que existe. A nivel microcósmico esto se ve como un todo coherente y armónico, físico y mensurable. En nuestro plano todo lo vemos tan grande, tan inmóvil y eterno que no nos ponemos a ver que en nuestro microcosmos sucede lo contrario pero que es lo mismo y si es igual. En resumidas cuentas, este universo tiene forma externa y es de forma humana en donde su parte principal es su sistema cerebro-neuro-espinal. Este universo es un ser vivo, inteligente y consciente y se llama Isis ya que es de esencia femenina y está en su plena adolescencia en lo que consideraríamos unos 19 años terrestres. El estudio del universo por regla programática nos lleva a entender la naturaleza humana. Si el universo es esférico y todo, absolutamente todo, se contiene a sí mismo, en nuestro universo la conciencia de Isis se contiene en su sistema cerebro-neuro-espinal y en su átomo simiente que es el sistema solar y el planeta Tierra. Somos en realidad última el campo de experimentación de la divina presencia Isis, donde ella ensaya sus innumerables posibilidades a nivel de nano instantes para poder determinar el curso de sus acciones universales, siempre guiada por su yo interior que es lo que llamamos el consejo de Aeon. Amén. 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 Gracias por ver el video.